Pues el día de hoy es un episodio muy especial, está aquí conmigo un extraordinario artista multidisciplinario y bueno, conocido dentro del mundo de la pintura, de la música. José Forz, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar aquí la invitación. ¿Cómo van ahorita los proyectos? José, ¿en qué andas? Pues este, volviendo a arrancar, a pintar, ensayar, vienen algunos toquines ya en puerta. Había estado un rato fuera de servicio, digamos, pero ya estamos arrancando y estoy empezando una colección de cuadros de unos 50 por unos 50. Estoy prendido con esa colección. Y pues continuando la labor con Cuca, acabamos de sacar un disco nuevo de Forceps y este, pues ensayando para eso, para presentarlo. José, siempre he tenido una duda. ¿Cómo logras dividir tu energía entre, pues, tu carrera plástica, por llamarlo así, y la música? Pues al principio fue difícil, ¿no? Sí, este, sentía que una se ponía celosa de la otra y viceversa. Y este, pero pues con el tiempo lo logré, ¿no? Logré este, dejar una cosa, sacarla de mi cabeza y concentrarme en la otra. Y este, pues así fue como le hice. Sí, sí me costó un rato, pero siento que lo logré bien, ¿no? Separar las cosas, básico, ¿no? Disfrutar el momento de cada una y no estar pensando en la música cuando estoy pintando y viceversa. Es justo lo que te iba, es lo que te iba a comentar porque, digo, al final del día cuando pintas, pues, es un ejercicio narrativo también, creo yo. Y nunca te ha pasado que haciendo una pintura, no sé, puedes pensar en alguna letra o a la inversa. Pues no, mira, yo los veo como paralelos, ¿no? Este, aparte son dos mundos, ¿no? La pintura es, pues, muy íntimo, muy, este, solitario. Y el rock and roll, pues, es todo lo contrario. Es pura diversión, este, y una vida social, y todos opinan. El cuadro es, yo mime conmigo. Y sí, se me hacen cosas muy diferentes, ¿no? Este, pero dentro de mí se se equilibran las cosas, ¿no? Este, si me hacen falta las dos para seguir, ¿no? O sea, no, 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 no podría escoger. Oye, José, y nos puedes hablar de este nuevo disco de Forceps que acaba de salir, ¿no? Sí, sí, este, pues, venía, tenía rato haciéndolo. Este, comencé con ideas desde la pandemia. Y, este, y, pues, ya pude concretarlo hace poco. Son trece temas, hay, este, una canción de los Near Dolls, que la traduje a español. Bueno, mi hermana Gloria me ayudó a hacer eso. Órale. Este, mi versión de la canción de Spider-Man. ¿En serio? Órale, qué buena onda. Y, este, y por los demás, pues, temas míos, dos, dos temas, los trabajé con Arturo Ibarra. O sea, él arrancó con ideas de guitarra y me las pasó y ya las terminamos. Y, pues, con los cuates, o sea, por así que invitar a los cuates a participar en diferentes rolas y, y bueno, ya Arturo, pues, ya, ya es desde hace rato parte muy importante de, de Forceps, ¿no? Justo, Arturo también, digo, independientemente de la parte musical, creo que tú y Arturo tienen una gran conexión desde hace muchos años, ¿no? También por la naturaleza de, geográfica, ¿no? Pero, pero creo que tienen una gran conexión. Sí, pues, hicimos Mask. Esa es la época que no podía, este, con, con la música y la pintura y, entonces, pues, Mask estuve como un año ahí nada más, ¿no? Y, y en realidad perdimos mucha conexión durante muchos, muchos años. Me acuerdo que nos volvimos a encontrar, este, cuando, en un, este, homenaje a Led Zeppelin donde tocó. Y, pues, de ahí salió que, pues, yo creo que podemos volver a trabajar y ver qué pasa, ¿no? Y ha sido un agasajo, este, de la gente más profesional que he conocido en mi vida, gran guitarrista, de esos de que, de los que en verdad evolucionan, ¿no? Con el tiempo y siempre mejorando. Es, es un placer trabajar con él. Ah, y aparte, Arturo tiene, tiene una vibra increíble y un ángel extraordinario. Y es alguien también muy versado en la música. O sea, sabe, verdaderamente está muy actualizado también de lo que sucede y eso le permite evolucionar mucho. Sí, 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 sí es, sí es un profesional en todo el sentido. José, hay una etapa que me, en la cual me gustaría profundizar. Jorge, estudias dibujo anatómico con Roberto Martínez en Miami. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Increíble. Digo, odiaba vivir en Miami. Ok. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la cual no te gusta? Pues, en Gringolandia en general no me llama mucho la atención y menos el sur, ¿no? Ya el norte es otro rollo, ¿no? Como que la gente piensa diferente. Este, pero haberme encontrado a Roberto Martínez fue increíble, ¿no? O sea, esos años de aprendizaje los recuerdo como algo maravilloso, ¿no? O sea, yo no sabía nada de las bellas artes, ¿no? Yo era como un ilustrador más bien, este. Y él me presentó, él me presentó prácticamente primero a los renacentistas y luego a pintores más contemporáneos y él decía, este, no hay estilo malo ni bueno, hay cuadros malos y buenos. Claro, claro. Y justificaciones buenas y malas también, ¿no? Sí. Él era especialista en dibujo del Renacimiento, pero tenía un conocimiento global de artistas plásticos increíbles, ¿no? Entonces hablábamos de abstracción y de expresionismo y de todo, ¿no? Pero las clases sí eran enfocadas al dibujo renacentista, ¿no? Trabajar con modelo básicamente y tratar de aprender de las diferentes técnicas de dibujo de los renacentistas. Oye, José, y dicho esto, ¿cuáles serían tus pintores predilectos? Digo, supongo que una gran tendencia es al Renacimiento, ¿no? Miguel Ángel, Caravaggio, Da Vinci. Ah, no, bueno. Miguel Ángel. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo tenía que tener tatuado. ¡Guau! Durero. Durero. Albert Durero. Aquí está Miguel Ángel. Aquí está Durero. ¡Guau! ¡Guau! ¿En qué año te lo tatuaste? Uy, ya no me acuerdo. Mínimo diez años. Ok. Este, pues mis, pues no, es que tengo muchos, muchos favoritos. Picasso obviamente es, me sigue volando el seso mientras más lo conozco, ¿no? Este, pero hay artistas muy poco conocidos como Iván Albright, que es una gran influencia sobre mí. Iván Albright fue el pintor que hizo la pintura del retrato de Dorian Gray en la primera película del retrato de Dorian Gray. Ok. Y este, pues es una artista muy especial, muy este, muy necrófilo, muy detallista, muy clavado. ¿De dónde es? Gringo. Ok. Gringo. Igual Milton Avery es otro pintor que me encanta, también es el contemporáneo de Rodko y este rollo, este, pero figurativo, casi abstracto, pero figurativo. Me encanta el color, este, Ygon Schill como dibujante. Y, pues, bueno, infinidad, Matisse, por los grandes, ¿no? Velázquez. Fíjate que hay una, hay una biografía, aquí la tengo. Esta biografía es extraordinaria de Miguel Ángel. La escribió Martin Guyforth. Uh-huh. Ah, mira. Es precioso. Qué buen dazo. Es precioso. Ahorita te lo mando acabando la charla. Ok. Y, pues, es preciosa este, esta edición. Oye, José, existe un, siempre ha existido, bueno, al menos en la, no, supongo que siempre, un tabú de que los artistas se mueren de hambre. Eh, ¿cuál es la realidad de cómo se logra vivir del arte? Es, me parece un tabú bastante absurdo, ¿no? Pues, es el que yo oí toda mi vida. Mis padres y, pues, la gente que se interesaba en mi futuro, todos me decían que me iba a morir de hambre como, como artista, ¿no? Este, mi madre rezaba porque me dían chamba los de Walt Disney, ¿no? Ok. ¿Como ilustrador? No, no va por ahí, ¿no? Yo estudié dibujo publicitario para que mis padres me dejaran en paz, ¿no? Después de eso estudié con Roberto Martínez. Y, pues, sí, quieren que seas arquitecto o esto, porque dibujan, ¿no? Porque, claro. Porque usan un lápiz, ¿no? Punto. Pero como que nunca agarraron la onda de que yo me quería expresar, ¿no? No quería hacer algo que me dijeran en Walt Disney, tienes que ser un monito de estas cidades, ¿no? Y, pues, lo hice, pues, fue nada más, pues, creer en mí mismo, creer en mi pasión por las artes, este. Y, pues, yo no tenía para dónde ir, ¿no? Era la música y el dibujo, la pintura, desde que me acuerdo que existo. Y, este, al principio, en los ochentas, digamos que la música fue más un hobby. Y, este, y luego, pues, ya se me salió de las manos el hobby, pues, se convirtió en, en, en mi segunda amor, ¿no? Que, que creo que también ahí es importante quizás entender un poco, quizás el contexto, pues, que tenían tus papás, ¿no? Venían de otra época, geográficamente de otro lugar, vienes de Cuba, entonces, quizás su visión era diferente. En este sentido, ¿recuerdas algo de Cuba o saliste muy chico? Dos años, salí de dos años, entonces, yo como digo, soy cubano porque me lo contaron, ¿no? Porque lo haya vivido, entonces, pues, en realidad me siento mexicano, la verdad. ¿Por qué consideras que el arte es importante para la sociedad, José? Uf, yo creo que la sensibilidad que te da el arte, este, el hacerlo, el estudiarlo, el conocerlo, te abre muchas puertas, ¿no? Puertas que, hoy en día, ya no se sienten tan importantes, pero son más importantes que antes, ¿no? Por la carencia, ¿no? Este, hoy en día, pues, ya para estudiar dibujo o pintura no encuentras dónde, ¿no? Ya todo es arte conceptual, alejado de la artesanía, del trabajo manual, de dominar técnicas y todo esto, ¿no? Pero a mí me encanta, como el grabado, que es una técnica medieval y sigue siendo igual, que como era, a mí me encanta mantener vivo esas técnicas, este, que llevan toda la vida con nosotros, ¿no? Y, pero volviendo a lo que estábamos hablando, yo creo que en México y en la mayor parte del mundo lo que más nos hacen falta son, este, buenas escuelas, buenos maestros, más educación y no solo información, sino educación de fondo, sensibilizar a la gente, que la gente vuelva a voltear a ver un árbol y que diga, ¡guau! ¡Mamis! ¿no? Sí. Este, y yo creo que el dibujo es una manera de acercarse a la naturaleza muy padre, ¿no? Y, bueno, conocer, este, la, la composición de las cosas, el movimiento de las cosas, las texturas, pues todo lo que te ofrece la naturaleza, ¿no? Este, yo he sido muy clavado de observar las cosas muy de cerca, ¿no? Este, el poro de la piel, o insectos, el diseño de un insecto, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Y desde niño mi pasión por los insectos, por el dibujo, por todo esto, pues siempre apegado a la naturaleza y a las cosas como son, ¿no? Y ya después uno les pone su sazón a como son, ¿no? ¿Qué te hace sentir el hecho de poder explorar y ver la anatomía de un insecto? ¿Tienes alguno favorito? Los escarabajos. Me fascinan. Escarabajos, hormigas, todo. Estos de seis patas. José, a ver. Ah, mira. Es el segundo tatuaje que me dicen. Oye, hablando de tus tatuajes, ¿cuántos tienes? No los he contado. Como veinte, yo creo. En el brazo izquierdo, a ver, ¿tu brazo tienes en el izquierdo? Ah, sí, ok. Jack. Ajá. Jucca. Ah, mira, tienes ahí un... ¿Qué es un escorpión? Dragón, este, escorpión. Y en el derecho, bueno, ya es donde tenías lo de Miguel Ángel. Sí. Ah, pues, calaquita clásica. ¿Ese no te dolió mucho, el del bíceps? No. No, donde duele es aquí. Ah, ok. Aquí duele muchísimo y acá. Este de acá. Es como la parte más sensible ahí, ¿no? Pues donde no pega el sol es donde duele. Oye, José, ahorita que hablabas del tema de los árboles, tu escultura árbol adentro, bueno, está instalada ahorita en Guadalajara. ¿Cómo fue el proceso de hacerlo? Porque, pues, tú no eres básicamente escultor, ¿no? Era algo muy nuevo para ti. No, para nada. Había hecho un par de cosillas en bronce, pero, este, no, nunca, nunca me había clavado, ¿no? Yo le pregunté a mi maestro, a Roberto, ¿crees que deba estudiar escultura? Me dice, no. Clávate en el dibujo y cuando le agarras bien la onda del dibujo, seguro te vas a meter a la escultura sin broncas. Y, dicho y hecho, puse a moldear y no tuve ningún problema. Este, pues, de eso salió que el gobierno del estado me pidió una pieza, varios artistas, este, nos pidieron piezas para lugares públicos. Yo tuve el honor de que me pusieran ahí a una cuadra de catedral, que, como yo digo, allá está el mundo espiritual, Dios y todas estas cosas. Y acá está árbol adentro, ¿no? El conocimiento, el florecimiento de la mente humana, de la ciencia, de las cosas más palpables. ¿No te consideras alguien etéreo, José, en ese sentido? ¿Te consideras alguien más de ciencia? Sí, totalmente. ¿Sí? Digo, me encanta el cine de terror y todo este rollo, digamos, de fantasmas y esto y lo otro, pero lo veo como cuentos, ¿no? La Biblia se me hace el cómic más grande del mundo. Ok. Este, pero, no, 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 yo soy ateo, terrenal, científico, este, y pues nada, nada de brujería, nada de, de dioses ni religiones, ni nada. Bueno, el otro ya estaba viendo de la iglesia de Satán, está interesante. ¿Ah, sí? Satán es un símbolo nada más, ¿no? Pero en realidad son ateos que les gusta el terror y la ciencia. Pero Satán en ese sentido no es una deidad, o sea, es solo un símbolo. No, es un símbolo de libertad, ¿no? Y de hacer lo que quieras en esta vida que nada más hay una y vivir para esta vida, no estar, este, sembrando para otra vida y... Y castarándote para otra vida, ¿no? ¿Y si crees que sea como la antítesis de, en este caso, el cristianismo, el tema de Satán? Pues Satán es tu, es una caricatura, ¿no? Yo digo que es de los antihéroes más chidos, ¿no? Como Darth Vader, ¿no? Como Darth Vader, como el guasón, como... El otro lado de la moneda, punto. Ni bueno ni malo, el otro lado de la moneda son dos, ¿no? Oye, y hablando de la espiritualidad, José, digo, yo sé que ya me lo dijiste, no la practicas, pero desde tu cosmovisión, ¿qué es la muerte? ¿Piensas que hay algo después de eso? Pues yo creo que como mucha gente ve la muerte de una vaca, pues yo veo la muerte del ser humano. Digo que tengamos razón, pues es una diferencia nada más del resto de los animales, así como hay animales que tienen dones que nosotros no tenemos, ¿no? Pero, pues, ¿a dónde va la vaca después de la muerte? Pues ahí es a donde voy yo también, ¿no? Sí, o sea, la vaca no tiene la conceptualización de lo que es la muerte per se, ¿no? Es la diferencia. Pues no tiene espíritu, ¿verdad? Yo tampoco siento que yo tenga espíritu, ni alma, ni nada de estas cosas, ¿no? Sí, sí es un tema con muchas aristas. En ese sentido yo he de confesarte que sí, o sea, practico el catolicismo desde que soy niño, pero soy un nacido amante de la astronomía y también de la ciencia, ¿no? Y he podido como dividir esa parte y me seduce mucho también el tema del universo. ¿Tú en alguna obra lo has conceptualizado o en tu vida lo piensas? Pues yo, en lo que creo, hay muchas canciones que hablo acerca de eso. Pero hablando de esto, me llega a la mente, estamos hablando de Arturo. Arturo es cristiano, cristiano, cristiano. Y yo ateo, ateo, ateo. Y nos llevamos poca madre. Y lo importante de esto es que nos respetemos y basta de guerras sagradas, ¿no? De matar en el nombre de Dios, ¿no? Cada quien, lo que le acomode, lo que quiera creer, bien, ¿no? Este, no hay juicio, ¿no? No la entiendo, no entiendo cómo alguien pueda creer, pero lo respeto al cien por ciento, ¿no? Sí, claro, digo, probablemente en nuestro afán de querer comprender todo, pues nos tenemos que apoyar de distintas teorías. Igual para no volvernos locos, ¿no? Algunas personas, ¿no? Pero al final del día que... Pues este, yo creo que le tenemos mucho miedo a qué va a pasar después, ¿no? Sí. Y cada quien se inventa su rollo. Reencarnación o esto, lo otro, ¿no? Como que no podemos aceptar el hecho de que nos vamos a morir y vamos a ser tierra para maceta. O sea, en ese sentido, tú piensas que se apaga el foco, that's it. That's it. Y la otra vida para mí es lo que dejas en esta, ¿no? Por eso también me encanta pintar y hacer canciones y todo eso. Mi manera de trascender después de la muerte. Oye, dicho esto, ¿cómo te gustaría que te recordaran el día que no estés? Me vale mal porque no voy a estar. Ni me voy a enterar. Oye, José, me gustaría ir a la parte de la música. Hacerte la pregunta angular de este espacio primero. Para José Forz, ¿qué es la música? Más allá del trabajo que representó para ti, ¿qué es la música? Más allá del trabajo que representó para ti, ¿qué es la música? No sé, palpitar de la existencia. Se me hace una cosa muy natural del ser humano. Eso tenía que existir, ¿no? Así como la necesidad de expresarse. Digo, la música es nada más otra de las artes, ¿no? Yo me fasciné de niño cuando me tiré en el piso, así con las dos bocinas del estéreo, a oír a Cream. Me explotó el cerebro y yo pinto con Judas Priest a todo volumen. Entonces, la música ha sido mi compañero fiel toda la vida. Descubrir nuevos estilos de música, nuevas bandas, o las bandas viejas que están haciendo hoy, todo eso. Es algo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Antes comprar acetatos, era religioso. Como que, este... Todo lo que tiene que ver con la música, los instrumentos, las grabaciones, todo se me hace fascinante. José, me gustaría hacer una línea de tiempo de la música que ha estado a lo largo de tu vida. Empezando por tu niñez, qué música que se escuchaba en tu casa y cómo fuiste desarrollando tus propios gustos musicales. Vayamos a tu infancia, José. ¿Qué recuerdas ahí? Bueno, mi familia, en general, muy musical, casi todos toquen la guitarra y la fiesta. Muy cubanos, ¿no? Muy cubanos. Ser reuniones, sacar la guitarra. Y pues, obviamente, mucho song cubano. Celia Cruz, el trío Matamoros, Benny Moret. Y pues, con Cream, fue que, bueno, antes de eso, obviamente, pues, mis hermanas oían mucho, este, pues, lo que era Elvis Presley. ¿Cuántos hermanos son, José? Somos seis. Yo soy el penúltimo, yo soy el quinto. ¿Y cuántas mujeres y hombres son? Tres y tres. Tres y tres, ok. Entonces, tus hermanas oían mucho Elvis. Sí, Beatles, él visto eso, ¿no? Y pues, sí, a mí me gustaba oírlo y me gustaba la música. Pero mi encuentro y mi pasión fue con Cream. Y para mí, fue el primer power trío que me voló el seso, ¿no? O sea, tres músicos haciendo esto. Andaba Clapton ahí, ¿no? Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Uf, nada más. De mis favoritos músicos. Y de ahí, pues, ya pasé a Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Y sigo siendo Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. ACDC jugó algo. Sí, totalmente. ACDC, Ramones, Alice Cooper, también fui muy fan en la adolescencia de Alice Cooper. Lo sigo escuchando hasta el momento. Frank Zappa, también me voló el seso. Lo siento muy palpable en tu obra, ¿eh, Frank? Zappa, ahí está. Zappa me ha influenciado mucho de acá. O sea, su manera de ver la vida y todo, este, se me hace muy lúcido. Uno de los personajes más lúcidos. Muy despierto para su época, ¿no? Muy despierto, sí. Yo creo que Zappa sigue tan o más vigente de cuando estaba vivo, ¿no? Como que la gente ahora que escucha reggaetón y todas estas cosas, le deberían de dar chance a Zappa un ratito. Oye, dicho eso que mencionas del reggaetón, ¿qué lectura tienes de estos nuevos géneros musicales y subgéneros que se oyen hoy en día? Pues siempre, desde que yo me acuerdo, ha habido música chafa, ¿no? Música comercial, música preconstruida y, este, armada por disqueras, por productores, por todo esto, ¿no? Y yo creo que, ahora sí que entra la sensibilidad en esto, tener una educación que te haga más sensible, pues te vas a diferenciar entre el trabajo honesto, el trabajo por necesidad de expresión y el trabajo por fama y dinero. Y en este sentido, puedes decir, ¿tú consideras que el rock es, o sea, está por encima a nivel creativo que los géneros pop? Pues es que el pop es demasiado amplio, ¿no? Sí, claro. Elvis Costello es pop y Britney Spears es pop, ¿no? Y Maluma es pop, ¿no? Sí. Y, este... Ahora, hay un tema... No hay mal pop, ¿no? O sea, digo, no hay, este, no porque sea pop es mal. Claro. Hay pop muy honesto, muy, este... Yo acabo de mencionar Elvis Costello, ¿no? Que tomó, este, esta historia del pop y la hizo suya y lo hizo con mucha honestidad y con mucha sensibilidad. ¿Sabes quién también hizo un pop muy interesante y fue un músico extraordinario? Prince. Prince, claro. Creo que él jugó una... Interesantes. Estaba ahí como en medio, ¿no? Porque creo que a ambas partes les gusta. Sí, pero luego, luego ves el artista que es Prince, ¿no? Sí. A comparación de otros, ¿no? Aparte tocaba la guitarra como un dios, ¿no? Sí, estaba loco. Increíble. Increíble la manera que tocaba la guitarra. La soltura, la imaginación, todo. Oye, José, puedo, obviamente, decir que tu género predilecto en la música es el rock, pero tienes algunos otros géneros que te han gustado, por ejemplo, música clásica, jazz, blues, ¿hay algo por ahí que te gusta? Bueno, el blues es la raíz de todo lo que me gusta, ¿no? Entonces, obviamente, el blues. El blues para mí es como lo mejor que se ha hecho en la historia de música, para mí así. O sea, se siente, se siente. El blues tiene que estar muy tapado para que no te llegue una buena rola de blues, ¿no? Este, pues, me gusta mucho la música del son, con lo que crecí, me encanta. Digo, de ahí salió el son del dolor, ¿no? Por supuesto. Una melodía sonera, ¿no? Y he hecho varias cosas en esa línea. Y el disco que tengo con Juan Perro, que llevo canciones de Cuca y de Forza y de otras cosas a tocarlas con una banda de salsa, ¿no? Y este, algunas cosas de jazz, del jazz clásico. El jazz acá es más contemporáneo, no menos. Ni tampoco me gustan los palomazos de jazz. Pero el jazz clásico, que es medio bluesero. Sí, 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 sí. Este, ese género me encanta también. Coloquialmente. Y el folk, el folk, siempre he sido fan del folk también. Desde Cat Stevens, Jethro Tull. Y el folk es algo que me gusta. Últimamente he estado escuchando mucho, este, Bluegrass. Ok. El country no, pero Bluegrass. ¿Y qué te dio por empezar a escuchar Bluegrass? ¿Qué fue? Quizá fue del disco que hicieron, este, Robert Plant y Alison Krauss. Ah, claro. Creo que Alison Krauss fue la que me metió a escuchar eso. ¿Qué hay una línea delgada entre el blues y el Bluegrass? O sea, realmente, en cuestión ideológica, quiero decirlo, ¿no? Sonora, obviamente. El Bluegrass, yo lo digo como muy, allá como de Irlanda, tiene mucha influencia. ¿Europea? Europea, sí. José, ahora, ¿cómo te acercas a la música desde un lugar como cantante o ejecutante? ¿En dónde empieza eso? También muy chavo, a los 12 años hice mi primera rola. Estaba enamorado de una mujer de 18 años. Ok. Siempre te gustaron los retos grandes, querido José. Este, ya he nacido y de ahí seguí haciendo canciones toda la vida. Este, mi primera banda tenía yo 14, 15 años en el DF. Y después ya me clavé más, este, a estudiar dibujo y pintura. Y llegando a Guadalajara, pues, como que retomé ahí con más. Esto, después, Duda Mata con Carlos S.G. Y Cuca y Forza después, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. La música de una manera o de otra. Yo creo que yo soy más público. Por supuesto. De la música que de la pintura. La pintura, me encanta hacerla. O sea, yo no soy mucho de museos y esas cosas. Cuando voy a un museo me clavo en dos cuadros y me quedo viendo una hora. O sea, consumes mucha más música que pintura. Sí. Sí, soy un público muy agradecido. Oye, José, y hablando de la etapa de Mask, ¿Cómo fue esta banda que, pues, en su época fue una banda bastante disruptiva en muchos sentidos? Me parece que por ahí andaba Arturo también, ¿no? Sí. Yo estaba dando clases de teatro, que yo no sé nada de teatro, pero estaba dando clases de teatro en una escuela secundaria. Y ahí me cayó este baterista de tracks, que se llamaban. Ok. Y me invitaron a cantar y, pues, le cambiamos el nombre, empezamos a hacer rolas. Y como te dije hace rara, pues, al año dije, no, tengo que ponerme a pintar. Y lo dejé. Y ahí entra tu hermano, ¿no? Estuvo mi hermano, sí, en algunos coquines. No llegó a, no llegó a mucho, ¿no? Pues, igual en Cuca estuvo como un año mi hermano también. También en Mask estuvo La Chiquis, ¿no? La Chiquis. Cuando yo conocía a La Chiquis, empezaba a tocar la batería, o sea, ¿no? Pero a los quince días de que lo vi tocar la batería, así como que promete este chavo, en quince días, un mes, ya estaba tocando Poca Madre, el chavo. Se aferró durísimo. No, es un iluminado este personaje. Toca todos los instrumentos, productor, compositor. Es impresionante. Después de Mask, ¿sigue La Cuca? ¿Hubo alguna banda intermedia, José? Pues, el proyecto de Duda Mata con Carlos S.G., que era, pues, en ese momento más, combinaba más con la plástica, ¿no? Porque, pues, era un proyecto básicamente discográfico, ¿no? Sí lo presentamos, pero lo presentamos durante un mes en un teatro los fines de semana. O sea, que fueron ocho tocadas o algo así, ¿no? Y luego ya Carlos se fue a Estados Unidos. Fue muy interesante. Aprendí mucho de Carlos S.G. Muchas, me presentó muchas cosas de música, este, contemporánea. Cosas que yo no sabía ni que existían. Y el componer con él, este, fue, fue muy, muy gratificante. ¿Se presentó en Guadalajara o también en la ciudad de México? En Guadalajara, en el Teatro Experimental. O sea, fue un espectáculo multimedia. O sea, era tan multimedia que no sabías para dónde voltear. Para dónde voltear, claro. Sí, fue demasiado. O sea, multimedia. Pero, este, pero muy divertido. Y multimedia en ese sentido, o sea, ¿cómo era el performance? Este, había danza, había teatro, había transparencias, había cachitos de filmación, de cine. Y aparte estábamos, Carlos y yo, en unos andamios, haciendo toda la música. Oye, ¿cómo se forma Cuca, José? Cuca empezó con Carlos Avilés, una plática con él. O sea, que decíamos que estábamos en un momento donde o era el death metal, o era soda estéreo, guitarras limpias con tecladitos y cosas así. Más New Wave, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y dónde quedó el rock? ¿Dónde está el ACDC o el Led Zeppelin? Este, porque, pues, estaba muy extremo el rollo. Y, pues, ahí decidimos, vamos a hacer una banda de rock, de rock duro. Este, y vamos a tratar de hacer algo que no suene a nadie. Este, pero que tenga bases rocanroleras, ¿no? Que nuestro Dios sea Chuck Bear. Ok, justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que él nos muestre el camino, ¿no? Los Ramones, la ICDC. Y, pues, y ya Carlos, este, le habló a Galo y a Nacho, nos juntamos. Yo ya tenía cuatro o cinco rolas para arrancar. Y, pues, ahí salió. Nunca pensamos que, que fuéramos a salir de tocar en terrenos baldíos, o en fiestas de cuates, o cosas así. Decíamos, no, esto, nadie lo va a poner en el radio, nadie, o sea. No va a ser aceptada esta banda. Pero, surprise. Oye, dicho esto, eso que me dices de las tocadas, ¿cómo eran las tocadas al principio de Cuca? Seguramente eran, eh, súper precarias, ¿no? En ese sentido. Violentas. Ah, sí, ok. Bueno, eran los portazos, los conciertos, el slam de sangre. Ok. Slam sangriento. Gente trepándose al escenario. A mí casi me ahorcan en una de esas, porque traía una bufanda. Y uno jalaba de un lado y otro de un otro. ¡No! Y tú en medio, ¿no? Y yo en medio. Pues sí, este, la gente en esa época estaba muy sedienta de esto, ¿no? No habían conciertos del extranjero, o sea, acá, ahora ya los tenemos cada fin de semana, ¿no? Este, no había rock. No había rock, este. Y la neta, pues las bandas de rock que había en esa época, pues eran bastante chafas, ¿no? Y salió una camada muy buena en esa época, Caifanes, este, pues todas las de esa época, ¿no? Santa Sabina. Y creo que fue un muy buen momento, este, en el rock nacional, ¿no? Y abrió puertas para muchas otras bandas nuevas, ¿no? Sí, fue una... Tuvimos la suerte también de haber caído en esa época, en ese momento. Y no nos esperábamos nada, nada de eso, ¿no? Fue mi padre. El primer disco es La invasión de los látidos, ¿no? Ah, sí. Del noventa. Del noventa. Ese lo produjo, me parece, La Chiquis. La Chiquis, sí. ¿Cuál fue el reto de grabar un primer disco, José? De enfrentarte ya a estar en un estudio con un productor. Pues muy, muy natural, muy desafanado. Creo que las presiones vienen ya que te conoce la gente, ¿no? Y que vas a hacer un segundo, un tercer disco. Ahí ya como que se pone un poco más tensa la cosa y no quieres ser llamarada de petate, no quieres quedarte en un one-hit band, ¿no? Fue mi padre, fue algo que salió. Yo jodía mucho con el ruido conceptual de la banda. Y todos me decían, no, ya vamos a enseñar, ya vamos a pegarle. Me voy a pegarle, me voy a platicar un poco. ¿A dónde vamos y por qué? Y todo esto, ¿no? Pero, este, me aguantaron. Fue lo bueno y salió adelante esto. Oye, José, ¿cómo surge? Hace rato platicamos de, me platicabas del Son del Dolor. ¿Cómo surge esta canción? Pues es una canción que surgió de un riff que traía Galileo, pero ese riff lo estaba utilizando para un comercial que no le aceptaron. O sea, como para jinglear, ¿no? Sí, exactamente. Y empecé a tocarlo y lo primero que me salió fue el, tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor, así tal cual. ¿A la primera, al hilo? Sí, 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 sí. Órale. Salió y fue una rola que pensábamos no ponerla en el disco porque, porque nos sonaba como menos pesada que las demás, ¿no? Como que no encajaba mucho. Pero, este, algún, este, amigo de Galo ahí de la radio que le había puesto los demos, le dijo, no, no, esta rola no la saquen. Entonces, como, como el hit, como el sencillo, ¿no? Y pues ya, lo único que hicimos cuando decidimos, este, sí, ponerla en el disco, fue hacerla más pesada. Pensar más, a ver, ¿cómo tocaría ACDC un son? ¿No? Y, y eso fue lo que hizo funcionar para nosotros. Que ahí juega la parte que hablábamos hace rato. Las distorsiones, líneas más pesadas, no tan new wave. O sea, ¿cuántas bandas en México has escuchado tú que use distorsión? Sí. Sí, 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 sí. Y justo lo hablaba con la chiquis, ¿eh? Casi que no hay, ¿verdad? Sí, no, 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 no. O sea. Y en esa época menos, que todo mundo andaba, pues, muy pop, ¿no? Muy soda estéreo, muy enanitos verdes y cosas de esas, ¿no? ¿Tú no eras muy asiduo a soda estéreo? No, yo era fan de Radio Futura. Ah. El rock en español, Juan Perro, siempre, Santiago. Santiago, se me hace un lúcido y un bate quebrero. A mí no me sonaba el rock en español hasta que oí a Santiago cantando rock en español. Y más tarde colaboras con él. Sí, sí, eso fue un regalo de la vida. ¿Cómo fue eso? Pues, este, la Universidad de Guadalajara lo quería traer y creo que, ¿con quién querían que trabajara? Era con, no me acuerdo. Pero como que querían, la banda de acá quería que, ah, era Café Tacuba, creo. Ok. Y querían hacer rolas de Radio Futura y no de Juan Perro. Entonces, ahí como que no funcionó el rollo. Que a Juan no le gusta Radio Futura, según yo. Pues, este, le ha costado mucho, este, lo de Juan Perro, ¿no? Que lo acerten con Juan Perro. Y pues, sí, es más pop, ¿no? Es más pop, este, Radio Futura que Juan Perro. Y entonces, un año después de eso, que no lo lograron, le preguntaron que si trabajaría conmigo. Y dijo que sí, pues, porque él sabía que el José Forz respetaba a Juan Perro. Ok. Entonces, pues, de ahí fue. Y hicimos una amistad muy bonita desde el primer día que nos vimos, ¿no? Nos conectamos en muchos aspectos. Y este, pues, para mí fue un honor. José, en, durante el 95, en La Racha, sales del grupo. ¿Por qué dejas el grupo y qué sucede en esa etapa de tu vida? Pues, una bronca que siempre hubo con Cuca era que Galileo y yo siempre chocábamos, ¿no? Era como un monstruo de dos cabezas y... Y, pues, los dos, este, muy celosos de nuestra chamba y de que cómo queríamos que fuera la banda, ¿no? O para dónde fuera la banda. Y yo creo que, pues, casi todas mis entradas y salidas de Cuca fueron por esa razón, básicamente. Y también por el rollo de concentrarme más en la pintura, ¿no? Y, pues, eso. ¿Y te dedicaste a pintar? Una guerra de egos. No, pues, me hice Forzets. Que los dos primos de Forzets fueron proyectos discográficos. Y también, pues, me clavé a pintar y a emborracharme. Básicamente. Oye, José, regresas finalmente en el 97 para lanzar El Cuarto de Cuca. Por lo que veo, el objetivo era que fuese el último disco de la banda desde mi lectura. No. ¿No? No, no. ¿No? No, más bien, este... Pues fue... Ese disco fue muy raro. Esa época fue muy rara. Así como que... Es que nadie sabía lo que pasaba. Siento que todos lo estábamos haciendo así como medio a huevo, ¿no? Como que... Hasta... Pues ni nos peleábamos, ¿no? Hay que salga lo que tenga que salir. A mí se me hace de los discos más flojitos de Cuca. Este... No, pues luego hicimos este... El Cuca con pelotas. Yo... Ahí sí hubo más pasión y más ganas de hacer un buen disco. Y creo que es uno de los mejores discos de Cuca. Que el de Cuca con pelotas es 10 años después. Por ahí. Sí. Oye, y regresando a la parte del 97, la balada, pues, bueno, es una rola... Hoy en día que es una de las más sonadas. ¿Cómo se hizo esa rola? Pues según yo entiendo, yo no estuve ahí, pero era una línea de guitarra que traía Galileo y Carlos Avilés montó la letra. Creo que la melodía también. Y ahí salió eso. Oye... Después yo hice una versión. Ya cantada por ti. Sí, de dos rolas de La Racha. Y ya fue cuando regresé otra vez a la banda. A cantar. Sí, claro. Oye, José, y... Pues siempre he tenido yo una duda. Cuca compone, pues, letras de cierta manera a veces cómicas. Y también letras serias en otras ocasiones. ¿Cómo encuentras ese balance? Para no caer en una ni en otra, ¿no? Pues bueno, es que la mayoría son carrilla y... Y es joder por joder, ¿no? Ahora sí que escuela zapa, ¿no? Claro. Van chingando todo el mundo, ¿no? Este... Y por las más serias zonas, pues... Pues ahí salieron, ¿no? Pero... Es que hay unas, este... Como el mamón de la pistola, que pues sí puede sonar chistosona y todo, pero más serias, tirándole al mamón de la pistola. O sea... Cara de pizza, no. Cara de pizza nomás es una rola chistosa y ya. Es buenísima cara de pizza. Me encanta. Ya me dio hambre. Oye, o sea, hay otra parte que en el primer disco cantas un cover de Caifanes, ¿no? En el segundo de Forceps. ¿De...? Pero por eso. Ajá. Saúl cantó también ahí. ¿Cómo fue hacer esa parte con Saúl? Muy padre. Entonces, Saúl y yo, este... Siempre nos hemos llevado bien. A ver. Y... Esa rola, desde que la oí, decía... Una versión así sabateana, más pesada de esta rola, estaría muy chido. Y pues así fue. Llegó el momento de llevar esa idea a grabación. Oye, a Saúl en ese sentido no le costó trabajo que cambiaras un poco la esencia de la misma rola, de acuerdo a Punch. No, para nada. Para nada. Alfonso comentó que le gustaba más la versión de Forceps. A Alfonso le gustaba más la versión de Forceps. Sí, a André. ¿En dónde la grabaron esa? Igual nomás lo dijo para joder. Porque ahí estaba Saúl enfrente. Conspiraron igual. José, hay... Hay una parte que yo admiro mucho, que es... Pues, el trasladar Frankenstein y hacerlo a una ópera rock. ¿Cómo fue esa etapa? ¿De dónde surge la idea? Eso fue un agazajo. De mis mejores recuerdos de la vida es todo. Toda la chamba desde el día uno. Yo era un rollo que traían... Lo tuve en la mente como por diez años. Ok. Y un cuate al que se lo platiqué, este... Wolfi, este... Pues tenía contacto con la Universidad de Guadalajara y le dijo, José, desde hace rato me está platicando esto. Se me hace una idea maravillosa. Y pues me hablaron de la Universidad de Guadalajara, que... Pues que la querían producir, ¿no? Y fue increíble. En un año hicimos todo. O sea, hice todas las rolas. Diseñé los vestuarios. Grabamos el disco. Todo. Todo en un año. O menos de un año. Fue muy rápido, ¿no? Es un proceso tardadísimo. Pero es que también la universidad estuvo... Trabajando con nosotros excelente. O sea, así de que... Nos hace falta esto y bola. Y va, y va, y va. O sea... Este... A comparación de Orlok, que fue todo lo contrario, ¿no? Pero Frankenstein fue increíble. Y... Toda la gente que yo me imaginaba, cuando estaba componiendo las rolas que la iba a cantar, todos me dijeron que sí. También fue eso. Un regalote de la vida. Y conocí a mucha gente increíble, como Iraida Noriega. Uf, qué buena canción. Yo no la conocía hasta Frankenstein. Cuando él y guerra me dijo que ella no iba a hacer presentaciones en vivo, dije, ¿quién chingaba? Y también, ahí en la Universidad de Guadalajara me dijeron, escucha a esta mujer. Y, pues, me voló el seso de la primera frase que cantó, ¿no? Y, pues, se convirtió en una gran amiga y nos la pasamos muy bien montando todo eso. Este, Hugo, este, siempre lo tuve pensado como el doctor Frankenstein. Y hicimos una... Yo pensaba que iba a ser una guerra de egos tremenda, ¿no? Sí, es que había mucho talento en un proyecto. Mucha estrellita, ¿verdad? Sí. Y fue todo lo contrario. Fue un trabajo de equipo increíble. Yo había hecho teatro años atrás. Y juré jamás volver a hacer teatro por la bronca de trabajar con tanta gente. Y yo siendo pintor o cuca la banda, tratar con tres fulán. Pero ya trabajar así como con 30, 40, 50 personas. Yo juraba que jamás lo hacía, pero tenía muchas ganas de hacer esto de Frankenstein. Y la neta salió, la experiencia fue mejor de lo que yo me hubiera podido imaginar. ¿Y lo volverías a hacer? ¿O hay planes de hacerlo de nuevo? Pues, a cada rato sale gente con que, vamos montando Frankenstein. Pues, sí. Ahí siempre va a ser el asunto de la larga, ¿no? Claro. Es muy costoso. Para hacer Frankenstein necesitamos trabajar 50 personas. Entonces, eso es, pues, pagar muchos sueldos. Y a estas alturas, pues, sería hacer nuevos vestuarios, nueva coreografía, y liches y todo. José, ya para cerrar la charla, hago una dinámica con mis seguidores, en donde les permito mandar algunas preguntas al invitado. Y la verdad es que no tienes una idea, de verdad no es broma, creo que en la historia del programa son las, eres la persona que más preguntas ha recibido. Así que, la gente te quiere mucho. Sí, se siente, se siente. El primero es tú, Nico Agüero, y te pregunta, ¿cuáles son tus cantantes, los cantantes que más te han influido en la manera de cómo cantas? Ian Gillan, Biggie Pop, Rob Halford. Pues, te doy tres, de los tantos. Biggie Pop es increíble. Y sí, sí se siente totalmente Biggie Pop en ti, pero, pero, además a nivel actitud, creo. Lástima que no tengo el cuerpo de Biggie Pop. Bueno, los tatuajes tal vez, mi querido José. Más el de Homero Simpson. Los tatuajes, por lo menos ahí te das un tiro. Igual, tú, Nico Agüero, te pregunta, ¿qué piensas de Saúl Hernández, de sus composiciones y manera de cantar? Este, pues, a mí, en general, Caifanes se me hace de lo mejor que ha habido un rock en español del mundo, ¿no? Creo que, en especial, los dos primeros discos de Caifanes. Y considero que es algo muy especial, muy bien hecho, este, con mucho talento atrás de las rodas. Mira, esa está buena. Michelle Canchola te pregunta, si pudieras volver al pasado y tener la oportunidad de ir a algún concierto, ¿cuál elegirías? Frank Zappa. Nunca lo vi en vivo y me tengo que morir con eso. ¿Y hay alguno en específico de Frank que te hubiera gustado estar? Hay muchos icónicos. Pues, en la época de Joe's Garage, hubiera estado chido verlo en esa época. Me gustaba mucho la alineación que traía ahí. Y al final también, The Best Band You Never Heard, que fue el último concierto. Esa alineación es increíble. Digamos que, con esa última alineación, Frank Zappa, le respondemos a Michelle Canchola. Gabriel Tabárez te pregunta, por su pique y en sus conciertos el famoso saludos a los de Mana. Venga, José, cuéntanos eso. Ah, pues eso. Una vez tuvimos una bronquilla, Alex y yo, muy borrachos en alguna reunión, fiesta o no me acuerdo qué. Él iba a los conciertos de Cuca, como que sí le gustaba mucho Cuca. Y en la canción de Me Vale Madre se me ocurrió decir Me Vale Madre Mana. Y no, pues, se enojó mucho. Y este, pues todo el rollo con Mana, pues era carreta, ¿no? Y como que nunca agarraron la onda de que era carrilla, ¿no? Sí, no en mal plan, ¿no? Era así como que agarrarte de una banda popera y echar mierda, ¿no? Este, pero en realidad nos vemos y nos llevamos y nos saludamos. Y sí, este, yo con Alex he ido a cenar varias veces, este, mi ex era mi amiga de la esposa de él. Y este, y con Fer, este, pues ahí también nos topábamos en bares y nos trepábamos a cantar. No pasa nada. O sea, después de ese asunto, después de ese asunto te lo volviste a topar varias veces, Alex. Sí. Y cero broncas. Ya, hasta me compré un cuadro. Ah, bueno. Por lo menos, este, el varo de Mana llegó a José. Era muy divertido, chavos. Es de los cotas. Carrilla, ¿no? Y a cuánto ustedes eran los que, ellos eran los que tenían el éxito. No, nosotros nada más teníamos a Cuca y la carreta. Oye, mira, aquí José Ramírez Mata te pregunta, ¿qué nos platica acerca de las colaboraciones que ha hecho con Guillermo del Toro? Uf, pues, más que las colaboraciones, conocer a Guillermo del Toro es conocer a una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Pero, como ser humano, wow, me quito el sombrero, este, es, y la persona que he conocido que más claro tenía trazados caminos, él sabía para dónde iba y cómo lo iba a lograr, ¿no? Impresionante. Fuimos muy, muy cercanos, cuates, amigos muy cercanos cuando él, en los últimos años que él vivió en Guadalajara. Y, este, pues, por desgracia no hemos tenido mucho contacto en los últimos años. Lo vi aquí cuando vino a exponer, este, sus juguetes acá en el museo. Y, pues, me encantó verlo y abrazarlo y recordar momentos, ¿no? Y, de repente, nos echamos mensajitos por, por el WhatsApp, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota con él? Lo extrañas, cabrón. Este, sí, tengo una muy buena. A ver, venga. Me dice, oye, van a poner en el cine, van a volver a poner en el cine la de Barfly. Vamos, vamos, cabrón. Nos tocaron, este, boletos, creo que hasta adelante o algo así. Pero llevábamos un pomo de vino escondido. Entonces, cada vez que, que Mickey Rourke decía, A drink for my friend. Sacábamos el pomo. Y Memo no chupa, ¿eh? O sea, Memo, creo que una vez lo he visto medio pedo en toda su vida. Este, pero recuerdo eso, un recuerdo buenísimo. ¿Y se acabaron el pomo? Vivimos muchas cosas, muy padre. Aparte de la calidad como ser humano, tiene un humor único. ¿Ah, sí? Y no sé, de la gente, él habla como cupa. Ok, ok. Él habla, la palabra culo, mierda y todo lo que te puedas imaginar, con cualquier persona que se le acerque, no, no tiene este. Me contó que cuando conoció a Fox, creo que fue algún presidente, que comieron y luego se salieron al jardín, y me dicen, no, pues yo lo primero que me agradece, le digo, qué bueno que estamos al aire libre, porque me he estado aguantando un pedo durante dos horas. Ese fue su primer comentario. Ya me imagino el presidente. Oye, José, Monserrat Rose te pregunta, ¿de dónde sacas para plasmar lo bello de tus pinturas? Pues, de mis influencias, las influencias las masticas, las haces tuyas, y es una herramienta, ¿no? Pero, este, hay que saber usar las herramientas, ¿no? Y, pues, no hay cosas de inspiración ni nada de eso, ¿no? Es trabajar todos los días y un cuadro te lleva al otro, y, pues, siempre tratas de ir pa'lante, aunque muchas veces tienes que recurrir, recordar algo de atrás, pero siempre tratas de... pues, de ser cada vez más honesto, de ser más aterrizado con las piezas, ¿no? Y, en realidad, no trato de decir absolutamente nada. Es lo que la imagen le haga al espectador, ¿no? Cada quien va a ver una cosa diferente, aunque tú quieras que vean una sola cosa, cada quien va a ver algo diferente. Es un trabajo de día a día. Es lo único que puedo decir. Manuel González te pregunta, ¿cuál fue la reacción de sus padres y de sus familiares al escuchar las letras y los títulos del primer álbum, La invasión de los latinos? No, pues, bueno, muchos de mi parentela niegan, niegan que... Bueno, todo el mundo dice, no, 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 pero es un gran pintor. Tiene bonitas manos. Yo, yo, este... Yo, así como que... Yo le reconozco a José su pintura, pero... Ya me imagino a tus papás, si no querían que fueras pintor, no me imagino cuando escucharon las rolas. No, 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 y logré que mi papá fuera a una tocada de cuca. ¿Y qué dijo? Lo único que me dijo, oye, chico, había una tipa ahí que me quería llevar a casa. Este fue su comentario del concierto. Lo demás se lo omitió mejor. No, no entendía, no entendía lo que estaba pasando. Oye, Elasar González dice, ¿en qué parte de su carrera percibe más creatividad, como solista o con cuca? No, no es dos. Quizá, por supuesto, sea un poquito más introspectivo, y cuca, pues, más el chistorete, la carrilla, ¿no? Lo que platicamos, la carrilla. Oye, Alberto H., Toluca, ¿qué conciertos que ha dado le resultan más memorables? Yo creo que cuando regresó Cuca, después de cinco años de estar fuera de los escenarios, hicimos un vive latino, yo no sabía qué esperar. Y me encuentro con un público de 15 a 20 años, la banda, y que se sabían las letras mejor que yo. Eso me dejó impresionado y dije, Cuca no fue llamarada de petate, esto está aquí para quedarse, ¿no? Entonces, eso fue muy emotivo, muy padre. Que realmente sentir la trascendencia en esas generaciones hay que estar increíble, ¿no? Sí, no, ese es el gran regalo que le han dado a Cuca, los seguidores, ¿no? Que ya va toda la familia a ver a Cuca, la abuela, el papá, el hijo, y yo creo que pocas bandas trascienden generaciones, ¿no? Vas a un concierto de Jethro Tull y es pura cabecita blanca, ¿no? Aunque, ¿sabes? Fui a ver en 2016 a los Rolling Stones y sí, obviamente, casi todos eran como mi papá, este, ya sabes, chavos rucos, coloquialmente se les dice, pero había mucha gente joven también, ¿no? O sea... Sí, pues es que, sí, pues los Stones, Black Sabbath también. Claro. Los últimos conciertos de Sabbath que había, había mucho adolescente. Depende de la banda, ¿no? Sí, claro. Porque en esos sentidos, a veces los papás iban pasando y heredando ciertos gustos, ¿no? Rodrigo Ruiz dice, ¿harás alguna reedición del disco de Mask? Salió. Salió hace, no sé, unos tres años o algo así. Arturo me dijo, oye, pues que alguien quiere imprimir unos, unos, este, CDs de, de Mask, y ya, bueno, adelante. A mí me llegó una cajita con CDs y ya no supe nada, ¿no? No hicieron mucho ruido ni nada, pero sí, este... ¿Se hubieron? Sí. Por ahí han de estar a la venta, en internet o algo. Frigta Kahlo te pregunta, ¿cómo fue actuar en Ni Tuyo Ni Mía? Fue una experiencia, este, en un principio no lo iba a hacer porque, pues, no era una película de terror. este, no, pues, le sacateaba, ¿no? Yo no soy actor, ¿qué voy a estar haciendo? Y, pues, toda la gente que participa ya es gente muy colmilluda, ¿no? Con los que iba a estar trabajando. Pero, este, después dije, pues, me encanta el cine, nunca he visto cómo se hace. Memo nunca quiso llevarme, este, a un día de filmación. Ok. Me decía, no, te vas a aburrir, horrible. Ok. Pues, quise vivir la experiencia y fue muy padre la experiencia. Pero no es, no es una cosa que diga yo, ah, aquí empieza mi carrera como actor. No. Fue una parte interesante de tu carrera, that's it, ¿no? Fue algo, sí, muy diferente, aprendí mucho de lo que yo me imaginaba, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, cómo se organizan en general para hacer una película, ¿no? Y, y aparte trabajé con gente muy buena, un equipo, este, un equipo increíble de trabajo, una vibra, así, de familia, todos echándole muchas ganas con muy buena cara, ¿no? Todo, todo el día. Muy colectivo el ambiente del cine. No, y haciéndome sentir como si sí fuera actor, ¿no? me alivianaron mucho a, a darme palmaditos en la espalda y. O sea, te echaban porras, así de, venga, venga. Mira, Rorro te dice, ¿cómo recuerda esas giras con las bandas que conformaban discos Culebra? Y si tiene alguna anécdota de esas giras. O yo creo que, las giras con el doctor Cerebro. Uy, ya me imagino. Uy, pues era, veníamos en el camión y nomás se veía que pasaba uno por encima de otro. Eran como changuitos en una jaula. O sea, iban saltándose en los asientos. Sí, sí, sí. Siempre en movimiento, o sea, una efervescencia de banda increíble. este, pues, como todo, hubo de todo, este, pero en general bastante divertido. Eh, aquí dice, igual Rorro, Café Tacuba modificó la canción de Ingrata por la letra que originalmente tenía. Cumbia, Cuca cambiaría la letra de sus canciones para que no se escuchen agresivas como lo hizo Café Tacuba. No. 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 No, pues. No me arrepiento de cuando se me hago. Puedo decir, es que uno puede cambiar la opinión de un día a otro sin bronca, ¿no? Este, pero la canción que ya grabaste ahí va a estar. Y puede estar en el corazón de mucha gente, aunque otros la odien, ¿no? Este, a mí se me hace un poquito así como que querer estar en la onda. Ok. ¿Qué está pasando ahorita, ¿no? Sí, pues, las feministas, ¡buah! Todo este rollo, va. Cuca Escarrilla. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Este, es como un stand-up comedian que le tira durísimo a una cosa, a la otra, a los gays, o a los feministas, o a los feministas, o a los gays, la gente lo acepta, porque son stand-up comedians. Bueno, así vean a Cuca, yo soy un stand-up comedian con una banda de rock pesado. Que al final del día fue la misma justificación que dio Molotov por la rola esta de puto, porque mucha gente se les aventó encima, ¿no? De, oye, güey, la inclusión, y justamente ellos dijeron, no, pues es que la connotación es distinta, ¿no? O sea, no nos referimos a ningún tema de género. Y aunque se hubieran referido, pues es libertad de expresión, güey, o sea. Sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir cómo piensan, aunque no estemos de acuerdo con ellos, ¿no? No te late, no los oigas. Punto. Ya de las últimas, Carlos Ahumada te dice, ¿en qué se inspiró para realizar la pintura del álbum de Rostros Ocultos Abre tu Corazón? Pues no, la neta no recuerdo, yo lo que quise fue hacer algo como pop expresionista, ¿no? ¿Qué? Algo que que la música de Rostros a mí me inspiraba este como imagen. Y fue lo que te fue lo que te surgió en ese momento, o sea, por lo que consumías, por lo que pensabas. Sí, no, nada, pues fue algo así, como no pensarle mucho al asunto, ¿no? Vamos a hacer una portada llamativa, pop, y ya. José, muchos, yo creo que el 70% de las preguntas son relacionadas a por qué salió Galo de Cuca. No, pues ahí no me puedo meter en detalles, pero lo único que puedo decir es que siempre tuvimos mucho conflicto y yo siempre me salía de la banda y dije, pues esta vez, no, esta vez me quedo en la banda y adiós Galo, ¿no? Ya no podíamos seguir trabajando juntos, pero tampoco me iba a salir otra vez de una banda que yo inicié. Sí, o sea, al final del día, es lo que me decías hace ratito, que todas las salidas pues fueron realmente por ese tema, ¿no? Entonces, bueno, quizás ya le tocaba a él en ese sentido, ¿no? Así es, José, no sabes de verdad cómo agradezco la charla, ha sido una plática que yo esperaba desde hace mucho tiempo, como última pregunta te la haría yo y es, ¿qué consejo le puedes dar a los nuevos creadores de arte de cualquier disciplina para, bueno, seguir sus sueños y en algún momento poder subsistir de eso? Pues eso, sigue tu sueño, no dejes que te baje el avión la gente con que te vas a morir de hambre, estás loco, eres un misfit, este, nada, seguir ese sueño y, y chambear un chingo, chambear diario, porque esto de ser artista mucha gente se lo imagina así como que wow, me voy a sentar a pensar y a que lleguen las musas y, no, 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 esto es chamba, es como hay que ser muy disciplinado para, para ser tu propio jefe, hacer lo que otro te dice que hagas es muy fácil, oye, quiero que pintes de verde este mudo, ah, ok, quiero que tú digas, de qué color voy a pintar este mudo y por qué y con qué técnica hay, hay que chambear, hay que chambear, aunque sientas, seas muy talentoso, el talento es un regalo y como Luis Miguel, qué gran voz, para qué quieres esa voz para cantar esas chinguereras, no, entonces el talento no es todo, yo creo que hay que chambearle mucho y como que tienes el deber de chambear más mientras más talento tengas, no, José, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Gracias.